El mundo del espectáculo se vio convulsionado por la sorpresiva revelación del romance secreto entre Coty Romero y Nacho Castañares, ambos ex-participantes de Gran Hermano. A pesar de haber sido sorprendidos en un video comprometedor, se ha confirmado que su relación comenzó hace más de tres meses. Los detalles íntimos de esta relación clandestina fueron expuestos por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Mitre Life. Según las personas cercanas a la pareja, Coty y Nacho siempre habían sentido una fuerte atracción sexual mutua, que se manifestaba en sus miradas y conversaciones. A mí lo que me cuentan personas allegadas a ellos es que Coty y Nacho siempre tuvieron una onda y se desprendía de sus miradas y charlas una tensión sexual muy fuerte, afirmó Etchegoyen. Primero quiero decir que ellos concretaron su deseo sexual, añadió. El periodista también proporcionó detalles sobre cómo comenzó este romance clandestino. Aunque Coty estuvo involucrada con otra persona y Nacho también mantuvo relaciones pasadas, siempre hubo una química latente entre ellos. Esto viene hace rato, aseguró Etchegoyen. Siempre se tuvieron ganas. Lo que pasa es que Coty estuvo bastante tiempo con el conejo y Nacho con la tora, recordó. Etchegoyen también reveló que Coty no aprueba la interacción de Nacho con otras mujeres, lo que dificulta la formalización de su relación. Sin embargo, ambos optan por un estilo de relación informal y sin compromisos, satisfaciendo sus deseos sin etiquetas ni ataduras. Para concluir, el periodista reveló que algunas personas cercanas a Nacho no ven con buenos ojos su relación con Coty, especialmente después de un incidente anterior. Esto sugiere que el romance entre Coty, Romero y Nacho Castañares no sólo ha generado controversia en el mundo del espectáculo, sino también entre sus propios círculos sociales. El romance entre Coty, Romero y Nacho Castañares, aunque clandestino, destaca la complejidad de las relaciones humanas y las dinámicas de atracción. Más allá de las expectativas sociales o los juicios de terceros, la conexión emocional y sexual entre dos personas puede ser poderosa y resistente. Sin embargo, también pone de relieve la dificultad de manejar las relaciones interpersonales en un entorno mediático y bajo la constante mirada del público. Este caso subraya la importancia de la privacidad y la autonomía en las relaciones personales, así como la necesidad de respetar las decisiones individuales de cada persona involucrada. En última instancia, el valor agregado radica en recordar que, detrás de los titulares sensacionalistas, hay seres humanos con deseos, complejidades y relaciones que merecen ser tratados con empatía y respeto. Lo que pasa es que de lo que fue adentro de la casa, si bien se ha hablado mucho de Gran Hermano y se sigue hablando con esta nueva temporada. Te voy a contar la verdad, te voy a contar cuándo surgió este vínculo especial, si quieren llamarle, entre Nacho y Coti, porque hace unos días salió un video en LAM y la verdad que hay muchas dudas, pocas certezas y ese es mi objetivo en este programa, que termine el programa y vos tengas más claro el panorama de cuál es verdaderamente la relación que tiene Nacho con Coti. ¿Fue un beso esporádico en un boliche? ¿El vínculo viene de antes? Bueno, te voy a contar absolutamente todo en el programa de hoy, así que no te podés perder el Mitre Live de viernes, porque la verdad que no parece de viernes. Bueno, a ver, espero que estén teniendo una linda tarde de viernes, chicos, espero que la estén pasando muy lindo. Bueno, a ver, Nacho Castañares, Coti Romero y una relación actual, pero no tan actual. ¿Por qué? Bueno, te lo voy a contar ahora. Porque ustedes saben que en los últimos días circuló un video en un boliche de Nacho y de Coti, pasándose un chicle, dijeron ellos. La verdad que fue una excusa bastante, bastante estúpida, ¿no? Iba a decir idiota, pero digo estúpida. Bueno, el detalle a detalle de esta historia te lo voy a contar ahora. Relación que por lo menos, si quieren llamarle amorosa, tiene por lo menos tres meses, según me cuentan a mí. A mí lo que me dicen es que Coti y Nacho siempre tuvieron una onda, siempre tuvieron una onda, y se desprendía de sus miradas y charlas, atención con este dato, una tensión sexual muy, pero muy fuerte entre ellos. Primero quiero decir que ellos concretaron su deseo sexual, según tengo entendido yo. Quiero contarte eso primero a modo de título. Ellos concretan mediante encuentros, que ahora te voy a contar dónde fueron y demás. Pero esto que te cuento bien hace rato, por eso te digo que por ahí no es tan actual tampoco. Pasa que es actual porque nosotros no sabíamos, ¿no? Siempre se tuvieron ganas. Esos me decían. Lo que pasa es que Coti estuvo bastante tiempo con el Conejo y Nacho Castañares estuvo mucho tiempo con la Tora, con Lucila Villar, ¿no? No daba cometer una infidelidad por una calentura en aquel momento, me dicen. Y ahora, solteros le dan rienda suelta a lo que pospusieron durante mucho tiempo. Lo que pasa acá, también hay que decirlo, es que a Coti no le copa que Nacho esté involucrado con diferentes mujeres, ¿no? Porque pasa todo el tiempo. Una semana Nacho habla con una, otra semana habla con otra, o en realidad lo involucran, ¿no? En diferentes romances. Eso frena todo, me decían, como para que haya un noviazgo en el futuro entre Nacho y Coti. Igual, quiero decirles que esto que te estoy contando, yo lo dudo que en algún momento lo oficialicen, ¿no? Que digan, sí, tuvimos un tachangou y demás. Yo no creo que pase. No se ilusionen, les quiero decir a los fandom de Nacho y de Coti, no se ilusionen con un noviazgo porque eso no creo que suceda. No creo que suceda. Ahora bien, sobre los encuentros íntimos de Nacho y de Coti, a mí lo que me dicen es que en la actualidad se ven varias veces por semana en distintos lugares para no levantar el avispero. Y satisfacen de esa manera las fantasías que tienen, las ganas que tienen de estar juntos, pero siempre puertas para adentro sexualmente, no con sentimientos involucrados, por lo menos hasta lo que sé yo. Nada más, el clásico tachangou. Y hay un dato más que me decían, y con esto cierro, porque me dicen que tanto Romina, que en algún momento fue involucrada sentimentalmente a Nacho, como Julieta y como Dani, que son como el grupito de las ex gran hermanos que son amigas, no les gusta para nada que Nacho haya establecido este vínculo con Coti, porque, a ver, los ex gran hermanos saben absolutamente todo, comparten salidas, cenas, charlan permanentemente, que no hablen no quiere decir que no sepan, ¿no? Tienen códigos en ese sentido. ¿Por qué a Dani, a Romina y a Julieta no les gustaría esto? Porque quedaron las cosas raras con ella, con Coti, me decían, desde que ella confesó que se dio un beso con Marcos. Es por eso que, bueno, esta situación ha generado cierto malestar internamente. Ustedes ya saben lo que dijo Juli Pollo sobre Marcos y demás, se fantaseó mucho tiempo con ese romance, y no habrían quedado las cosas bien, por eso me decían que no les habría gustado ver ese video, enterarse de todo esto, independientemente de la relación de Romy con Nacho, que nunca fue claro nada, ¿no? La verdad que nunca fue clara esa relación. A ver...